Listo, ya habrán visto el unboxing de la campaña número 15 de 2022, ahora vamos a mostrarles toda la folletería para esta campaña número 17 de 2022, comencemos Listo, primeramente tengo aquí este flyer que dice que, dice Gran oportunidad de ganancia con el paquete de 4 repelentes de insectos de 150 minutos, 2 de piña coco y 2 vainilla en campaña 16, así es como viene el paquete Con ese consecutivo lo pueden pedir Y el bazar de ofertas de la campaña 16, vamos a ver que viene por acá Recuerden que estos productos no son comisionables No les cuentan para su venta, estos nada más son complementos, ya sea que los pidan para ustedes se pueden revender Pero esto para nada les cuentan para venta, aquí les muestro rápidamente Y vamonos con la esteladísima de campaña 17 a ver que de novedades está esta vez Esta promoción de la nueva, de este lanzo de lanzamiento en campaña 17 ... ... ... Gracias. La base como ganar y demás. Material de apoyo por aquí rápido lo pueden ver. Estos paquetitos los pueden pedir con estos consecutivos. Y vienen muy buenos estos paquetes. A ver, aquí está la información. A ver, aquí está la información. Y pues ya sería todo de esta campaña 17 de toda la folletería. Y nos vemos en el siguiente videíto que voy a estar mostrándoles el nuevo catálogo de la campaña 17. Saludos a todos. Que tengan muy bonito día, likes y comentarios. Esperemos. Bye.